donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen y también de testigo porque se fue con el lanchero. Nuevamente el caso de Frida Sofía da muchísimo de qué hablar. Aunque en las últimas semanas hemos visto que ambas partes han dado muchísimo de qué hablar, también ha habido algunos famosos que han salido a dar su opinión. En esta ocasión fue la actriz y comediante Gloria Izaguirre quien salió a declarar que ella misma fue testigo de los descuidos que tuvo la cantante Alejandra Guzmán con su propia hija Frida Sofía. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Agarra la botella de champán y quebrarla e írsele a la yugular a mi mejor amiga. De la nada y sin previo aviso, Gloria Izaguirre acabó por completo la cantante Alejandra Guzmán. Ella apoyó con muchísimas pruebas a Frida Sofía, asegurando que durante su infancia la joven cantante la pasó muy, muy mal. Gloria afirmó que ella cree 100% en que las declaraciones públicas que hizo Frida Sofía en meses pasados son verdaderas y que efectivamente Enrique Guzmán debe de pagar por lo que hizo. Debe de haber alguien en el clan que va sufriendo heredando en familia, en familia y en familia y no hay nadie que lo pare. La comediante Izaguirre no tuvo pudor en comentar que Frida Sofía tiene todos los rasgos de una persona que en serio la pasó muy mal durante su infancia. Esta afirmación la hizo teniendo en cuenta su propia experiencia. Ella ha platicado que fue hija y nieta de personas que tenían un trastorno, de personalidad del yo, yo y yo. Anécdotas hay muchas. Y ella pues ya sabrá claro que las tengo. Como si eso no fuera suficiente, también mencionó que Frida Sofía tuvo que vivir su infancia. Como si Alejandra Guzmán le hubiese dicho que su padre, el empresario Pablo Moctezuma, ya no se encontraba en este mundo. Gloria también aseguró que como ella entabló una buena amistad con la roquera Alejandra Guzmán, ella vio de primera mano cómo trataba la roquera a su pequeña hija. Tras estas declaraciones, lo que más nos llamó la atención fue que al parecer Gloria tristemente presenció estos malos tratos por parte de Alejandra a su hija. Fueron al parecer muchas oportunidades donde Alejandra literalmente desatendía y abandonaba a Frida. Esto únicamente porque Alejandra Guzmán se iba con otros hombres. Tras estas declaraciones, Isa Aguirre también platicó acerca de la relación que tenía Alejandra Guzmán con la bebida. Según ella, ese contratiempo fue el que le provocó. Contratiempos de ego, de control, de consumo, los cuales al parecer se evidenciaban constantemente. La comediante no solamente estaba diciendo las cosas de dientes para afuera, no. Ella aseguró que tiene muchas, muchas pruebas. Pruebas que demuestran que Frida ha dicho la verdad todo este tiempo. De hecho, la comediante también aseguró que es muy probable que Frida, gracias a su mamá, tenga fuertes contratiempos psicológicos. Aún así, también señaló a Alejandra Guzmán de que todo este tiempo ella ha salido a justificar y apoyar únicamente a Enrique Guzmán. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.